¿Qué onda mi raza? Pues ya estamos de nueva cuenta por aquí y ahora en el baile, en esta bonita noche por acá en la comunidad de Santa Rita, Jerez, Zacatecas. Somos amigos de la Voz de Jerez en esta bonita noche, muy agradecidos por la invitación, agradecidos por la bonita invitación a los novios. Les enviamos un saludo muy especial a todas las familias, con mucho cariño para todos los que cada uno se desquense con nosotros. Bonito baile, banda el terra y los retoños del río para ustedes. Quédense, somos la Voz de Jerez, no hay otros. Continuamos, muchachos, dice, señores. Con el mar que andas haciendo por este río, por este frío. Señorando, navegando, ando buscando mi patadillo. No señas yo puedo darte, no llévate, vente conmigo. Arriba de un aguacate, no hay la linda que me ha escondido. La sombra del arbolito, que fue el testigo, que fue el matillo. Que ya me robó el cariño, que no la tardé, que fue tu abrigo. No llévate, no llévate, no llévate, no llévate. ¡Suscríbete! Estaban los animales tras de las pollas que les gustaba. Ven a que me despio, vente conmigo, vente conmigo. Que si me vienes conmigo, seas la novia del pajarillo. Ven a que me despio, vente conmigo. Somos banda, el RLK. Ven a que me despio, vente conmigo. Pobre mi corazón, deja de latir. Pobre mi corazón ya no tiene dueño. Pobre mi corazón ya no tiene dueño. Pobre mi corazón. Pobre mi corazón, deja de latir. Pobre mi corazón ya no tiene dueño. Pobre mi corazón. Pobre mi corazón. Pobre mi corazón. Pobre mi corazón. Pobre mi corazón, deja de latir. Pobre mi corazón ya no tiene dueño. Música Tú con mi corazón y de cara de latir, ya no estás en mis sueños Con mi corazón y de cara de latir, con mi corazón ya no tienes sueño Tú te podrás buscar, un bravo corazón, que te haga muy feliz, pero te enseño Con mi corazón y de cara de latir, con mi corazón ya no tienes sueño ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó? ¿No tienes dueño? ¡Tiebre, dueña, chiquitita! Música Y yo no sé andar a caballo, pero también soy de Rancho Ramazones De la Valdeterre, marquándose arriba, Santa Rita, sí señor Bueno mi gente, esto se está poniendo con todo Por acá de Santa Rita, Gerasa, Cateca, la banda, el terra en el escenario Y esto se va a poner con Toño Pepito y Flor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Música 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 Aunque la gente es muy pobre, lo pobre tiene, siempre lo comparte Y si te digas, te digo, te tiendes la mano para levantarte Música Y si te digas el camino para levantarte Y si te digas, me está muy complicado Me has sido un C likewise, pero afortunado Por eso, me gusta el rancho ado, sea un cadenero Valuy paladra vale mucho Si quieres cerveza, me pica tu dinero y en la música de la gente que se gane de los que estamos pisando desde muy temprano y para toda la bonita familia y amigos y mis padres de los novios ¡Nos noturamos! ¡Ese es el día que te ves! ¡Y arriba es el día que te dice! ¡Solver, salud, hermanos! ¡Solver, salud, hermanos! ¡Solver, salud, hermanos! ¡Solver, salud, hermanos! ¡Punto a caballo y gallos peleo! ¡Comprante rico los cuateros! ¡Yo me amanezco cuando pisteo! ¡Punto a escuadra pa' cada asunto! ¡Pista pa' pegar más del rincón! ¡Solver, traigo unos cuantos tiros! ¡Por si me salta por qué me miro! ¡Muchos amados! ¡Para los amigos de Están haciendo el video oficial de los modos de Están! ¡Solver, salud, hermanos! ¡Solver, salud, hermanos! ¡Solver, salud, hermanos! ¡Solver, salud, hermanos! ¡Vamos! Santa Rita soy muy metado, yo te respeto, yo me he ganado Encuentro creí, yo soy el nacidor y soy el perico pa' mis amigos De tu amigo, yo soy ranchero, monto a caballo y gallos de leo Yo mandé el perro con los puatreros, yo me amanezco cuando cumple este ruido Le va a regañar el compositor para andarle cambiando las letras de corriente Vamos a continuar con música esta noche, queremos que al igual como estábamos Siguiendo tocando en la comida esta noche, se arrimen a pedir canciones con un billete de mil quesos Nosotros, no, ya está pagado todo compadre Nosotros le comprasamos con muchísimo gusto, compadre Marcos esta noche Seguimos con el repertorio de Le Mando del Terren Marquitos Espinoza Barrio Claro que si este tema titulado, el tiro de gracia compadre En la nación, es en vivo de mis amigos Le Mando del Terren, ese es el tiro, el tiro de gracia Y se presentó para los partidos, saludo para el niño, el tiro de gracia compadre Gracias Oh, 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 oh Tenga que ser así, no sé No me estás engañando, nunca se llama para mí Ven y me estabas por aquel lado Y las estrellas te van a ver Quédate a ver de mi lado Quiero irnos un rey con un tonto que creí Si me estabas engañando No te quiero olvidar No me estás enamorando No sé por más que volar Cuando me encuentro Amor Quédate a ver de mi lado Quédate a ver de mi lado Ya terminada una vez Y también te padecí Vendrán el río de gracia Y de veras mío como voy a abrir Corazón 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 No te quiero olvidar No me apesta, no me apesta No me apesta, no me apesta Se va a olvidar Cuando me encuentro Con amor Venga la vida Con mi piel Burlarte pero en mi cara Ya terminada una vez Y con este padecer Venga mentirio de gracia Ya termina en una vez Venga mentirio de gracia Venga hermanitos Vamos a continuar con la música bonita esta noche por aquí saludando A toda la gente que va llegando con su parejita A nos que van llegando con la novia, con la esposa Con la amante, con lo que sea Oye compadre antes de continuar Queremos que le damos un fuerte aplauso A los novios que ya llegaron Por favor un fuerte aplauso De toda su familia, amigos que los acompañan En esta bonita noche muchachos Esta es su día, su noche Pásenla bonita y continuamos hablando La música de la compañía Siguiendo con los 10 kilómetros a 10 chiquititas ¡Ey! ¡Sentérdate que! ¡Sentérdate que! ¡Sentérdate que! ¡Sentérdate que! Si eres una niña Y a los cumples Dios que existe Yo jamás te olvidaba Y eso es justo lo que me pasó Yo jamás te olvidaba Yo jamás te olvidaba Y eso es justo lo que me pasó Dentro de mí Dentro de mí Sin crecioranzas Sin crecioranzas Yo jamás te olvidaba Yo me voy a dejar de amar Yo pienso en un beso tuyo Que un poquito de cariño Me dejó la felicidad ¡Sentérdate que! ¡Sentérdate que! ¡Sentérdate que! ¡Sentérdate que! Si me sigo nada de importar, si no me hagan a cortar No me puedo ya dejar de amar Contar su beso tuyo, yo vivo en el camino Me resta la felicidad, cuando hablo de tu casa de no hacer Y si es que lo que no será bien Es lo que no entiendo, es lo que me lleva a niñar Si eres una amiga, ya no cumples los 16 Ahí sube este tema titulado Los 10 kilómetros para la gente que ya comenzó a bailar De eso se trata esta fiesta compadre, que toda la gente se divierta Al igual que los novios, si o no compadre Si o no, claro que si compadre, por ese motivo vamos a continuar con música En esta bonita noche, compañero, para que sigan bailando bien sabroso Marquito Espinoza Claro que si, temas instrumentales El chinito muchachos, a los temas instrumentales para todos ustedes Este es el chinito Este es el chorizoibe este mes ¡Arbelo! Quiero un poquito más, y mi ser con el vals Y todo el show con los ángeles ¡Gracias! 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 Bueno que ya más o menos no se deciden a bailar, a ver si con esta canción llegan a su parejita y bailar se ha dicho porque la pista quedó abierta desde que inició en la música muchachos, para que no vayan a pensar que la pista no se puede utilizar, así que vamos a continuar con este saludo para todos los truqueros de Santa Rita, México y Estados Unidos, este es el troquero y estos van del TRP de Crescacatecas, oiga saludos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También le separaron el respeto Por eso y por mucho más Hay que estar siempre muy agradecido Y también la querida no dice nada Cuando yo vivo El dolor en el alma Porque soy el amor No me confesió Es algo muy personal Que me confesó el señor de corredor Me puede mucho acordar Que con la esperanza de que este vio Siempre va a recordar O más cuando escuché Este corrido ¡Sala! ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 Vámonos de fiesta esta noche Esta noche no olvidaré Pero vamos a recordar Para la emoción y la Y para Salva 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 Provo lo de fiesta en todo el mundo Estará sensacional Acabaremos unidad Por el mundo Sin dará A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Sé que el tiempo es que se sonreír Sé que si es por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, por qué Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame A mí, acérgate Provócame A mí, te phi a pie Provócame Por qué Provócame, provócame Conquistame, conquistame, provócame, a ver, acrébete, provócame y conquistame, amor Conquistando cosas, encontré el cabrón, pero tus ojos se quedaron en mí Te diré y te hice sonreír, si algún día tú eres lo que sí Sé que me sigues por donde yo voy, y que me sigues en cada rincón, yo no compito cuál es la razón Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, acébete, provócame, a mí, acércate, provócame, a mí, desviate, provócame Mujer, provócame, provócame, si estás, conquistame, provócame, a ver, acébete, provócame Y conquistame, amor ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para los dueños, por favor! Ahora sí, la ven, piden que sean tan amables de desalojar la pista porque hay que creen, compadre Marcos Tiene la presentación social de los novios, compadre Marcos Así es, compadre, tenemos como primer número el primer baile de novios Igual no sé si tengan allá el tema preparado el ingeniero en la consola O nosotros lo vamos a tocar, así es que nada más que nos indiquen Y nosotros estamos aquí para anunciarlo con todo gusto Parece que sí tenemos, por allá miramos a una señorita allá en lo que es cabrina Así que vamos a esperar a que los ingenieros se acomoden Mientras tanto, vamos a mandar saludos esta noche, compadre Marquitos Por aquí para todos los amigos, pues de la prensa jerezana que están con nosotros Los amigos de Telepalsa presentes También por acá nuestros amigos de Parranda con Arnulfo Barrios El saludo muy especial También por acá los amigos, el compa Edgardo Flores, compadre, con muchísimo gusto Y bueno, vamos a mandar saludos a la gente que viene allá de diferentes lugares de Estados Unidos A la gente que viene a acompañar a los novios de Ringo, Nevada El saludo muy especial en esta noche Señores ingenieros, ¿estamos listos? Dicen los ingenieros que nomás falta el aplauso de la gente de Santa Rita, Marquitos ¿Cómo ves? ¡Un aplauso fuerte, por favor! Dicen que aún no está listo, ¿verdad? Bueno, solamente esperamos la breve indicación Nada más que les haga indicar la pista por aquel lado No sé qué me está tratando de decir el ingeniero Pablo Hace ellos, pero ahorita ¡Una canción más, muchachos! Ok, compadre, pues una canción más Mientras que ellos preparan todo el protocolo que requiere Fíjate que tenemos el campesino pendiente Como padre de las grabaciones de la banda Eterna Aprovechando este hermoso escenario Con mucho gusto lo vamos a quitar, compadre Marquitos Oigan, toda la gente de sombrero que ha escuchado Oye, ha solicitado esta canción Se la dedicamos con mucho gusto Este tema titulado El Campesino para toda la gente de Santa Rita Y todos sus alrededores ¡Arriba, Gereza! ¡Gereza, Gereza, Gereza, Gereza! ¡Cosías, Gereza! ¡Gereza, Gereza, Gereza! mi vida Quiere que vuelva el caballo Llega hasta el barrio Para después Con un machete al lado Ya lo he preparado Para desciendrario Listo para poder El camino Que me encanta si no Se hace al lado Esa es la nueva para la gente que está grabando Si quieren que nos vean Somos el TN de querer Hay cosas que me dan felicidad Pensé en mi potencia seré ya Yo recopro con las estrellas Sé que este mundo voy a perdonar A lo que me sucede estar de fuera De mi mundo lejos Para mi hogar Regrese a mi ranchito querido Que es un legio suelo Quiero descansar Quiere que vuelva el caballo Y el tanto del mar Para después Con un machete En la mano Ya voy preparado Para desciendrario Listo para poder En el camino Que no me encanta Si no Se hace al andar Ahora sí Estamos listos Ingeniero Entonces ahora sí Les pedimos por favor A los novios Pasen al centro de la pista O como lo van a hacer Pero para que pasen Por favor Un fuerte aplauso Para los novios Que se escuchen De toda su familia Amigos que lo acompañan En esta noche Y una mierda Un maletito por favor Que los novios Van arribando A este A esta La pista Para ellos Bueno amigos Si estamos listos Les pedimos Primero que nada Un fuerte aplauso Para los novios Y decimos Beso 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 Muchachos Muchas felicidades De todo corazón Esta noche Si estamos listos Ya en cabina Marquitos Y este es el primer baile De novios Y dice música Maestro Y este es el primer baile Y este es el primer baile Que se escuchen Y este es el primer baile De no Por favor Descúrbando Quase Gracias por ver el video 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 ¡Vanz exclusive odio iglesia allez a atr alegre hondo! ¡Vanzimo 저도! ¡Vanzimo este brociran! ¡Lizbo revasimo Cannutio lo Mexican a spikesrediet пожeladas! ¡Lizbo numb!! ¡Lizbo actos no se ha aparecido! ¿Quién se la ganó? Bien, ahí está, felicidades al amigo que se ganó la liga, pues felicidades Y si no tenemos otra cosa por ahí preparada en el programa Seguimos con la música, seguimos con el baile El que se ganó la liga y la que se ganó el ramo, que pasen junto con los novios al centro de la pista, por favor Porque vamos a invitarlos a bailar esta noche, ¿sale? Soy Jamal Abaquilla, Betito, seguimos con la música, es el Terra de Jerez, continuamos ¡Vamos a bailar, Betito, seguimos con la música! ¡Gracias! Y ese Rey, mi整o de vida, viene a sacar, ¿por qué se me cae con la liga? ¡Gracias, Betito, seguimos con la música! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Isol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pedirle a los acompañantes de los novios, padrinos, madrinas, que se acerquen por favor, por favor, de aquí enfrente, a quien está la pista para que... ¡Suscríbete al canal! 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 entrelazadas y decimos decimos ¡Estamos listos! ¡Besos! 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 ¡Otro! 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 ¡Los novios! ¡Los novios! Los novios con las copas entrelazadas los novios con las copas entrelazadas y decimos ¡Copa para arriba! ¡Copa hacia arriba! ¡Copa hacia abajo! ¡Copa hacia abajo! ¡Copa para el centro! ¡Y copa para adentro! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades a los novios! ¡Copa hacia abajo! ¡Felicidades! 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 Con ese corazón que no llora en el cielo Vente que yo te quita en esa ponte Esto es para siempre, se nota y se siente Después de mi sangre No te pierdas el camino, no te pierdas en el cielo Después de estar conmigo, te estás olvidado Por ser como eres, me traigo para ti Te pierdas el camino, por eso hay muchas cosas más De amor Ese tema va especial para los lobos Y ahora sí, la pista queda abierta para que guste bailar Ese tema titulado, titulado Los celos, los celos al viento muchachos Y ahora sí, la pista es la tierra de Ginesa Ranteca Así se vea ¡Gracias! 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 Y ya en casa lo doy, de morir enamorados. La feira de cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo. Cerca de Semana Santa, de banda, más suerte el diablo. ¡Qué malo! Manuel, ensinó la niegua, también su peor tan río. Con sus sonrisas, su llanta, con rumbo ante los gritos. ¡Caramba, qué mal pata! ¡Qué jugada del destino! Con sus sonrisas, su llanta, con rumbo ante los gritos. ¡Cuál es el segundo plazo del otro muerto hecho bollar! ¡Y en las patas del caballo! ¡Y en abril, cuáles son las! ¡Que servimos colegas! ¡Eraertignos con mercancos! ¡Y en llamar de Sub arreglados! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 que ella viene, a la torretera, mi pensamiento me vive, mi fecha con gusto sella, yo le voy a dar un rato, por favor a la plaza. Gracias a Santa Rita, con proviso. Amando Dios. Bueno mi gente, hay que dar la prestación de banda El Terre en esa bonita noche, pero continuamos con los retoños del río, con el energuito Río Grande, Zacatecas, México. En esa bonita noche para toda nuestra gente, saludos a la gente de California, Chicago, de Versailles, saludos, muy especiales, con mucho cariño, y pues ahí queda la presentación de banda El Terre y nosotros continuamos con más. No se vayan de esta bonita información, no se vayan de este bonito video, ayúdenos a compartir, déjanos tus comentarios, tus reacciones en esta bonita noche, muchas gracias, somos la voz de Jerez y regresamos con los retoños del río. Mi gente, regresamos con más de esta bonita fiesta, enviándonos saludos a toda la familia del novio y de la novia, por igual agradecidos por la invitación, y pues ya nos encontramos con la música de retoños del río, en el escenario, en esa noche, para toda nuestra gente, todos fanáticos de la música de saxofón y acordeón, aquí están retoños del río, con cariño para toda nuestra gente presente, con mucho cariño para ustedes. Música 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 Un saludo a toda la gente que nos pudo ver Agradecimiento a todos los que están aquí A nuestros alrededores, familiares, amigos, conocidos A todos los que no pudieron venir también Gracias a todos, muchas gracias para todos Muchísimas felicidades y gracias por la invitación Que sigan disfrutando y pasándola de lo mejor En esta bonita noche, los novios presentes Y pues, una hermosa boda, la verdad Con música de banda, música norteña Mariachi en la mesa Una, ahora sí que en Santa Rita echaron la casa por la ventana Con esta bonita boda La gente, el campo de béisbol está lleno Vemos venta de comida No, 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 un ambiente que se está viviendo bonito Y muchísimas gracias por la invitación a la novia Y a toda su familia, al novio igualmente Gracias, gracias Marinelli por la invitación Gracias por la invitación, muchas gracias No, 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 no ¡Vamos, vamos! para allá, y con dolor, me siento disparado con todos los sentidos, porque yo quiero pertenece con mi corazón, tu existir nada de él, no sé que el dolor, y la crecer no encuentra en este amor, corazón, tu tiempo se detiene a la fuerza de los ángeles, y existe de mi vida con tan amigable, y no sé cómo falarte. Si no te vayas a pedir, que me quieras, mi Dios, el corazón se cansó, y siempre de hacer lo mismo, y yo nunca voy a esperar, las migajas de cariño. Ya no te voy a rogar, te voy a insistir, y buscaré la manera de hacerme feliz, y nunca voy a esperar, me voy a sufrir. Música 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 ¡Gracias! 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 Salen gente pues ahí están los bonitos, Nadie want a las que le gusta zapatear esta noche. ¡Oye! Nosotras ya no diular a todos... Ya no digo cabezas por aquí mi amor. Porque se está levantando el polvalerón. la gente está sacándole tierra al polvo, así como dicen Moray. Estamos zapateando, pero bien y machín, bien y bonito, bien y con todo. Enviándole los saludos especiales a toda la gente, le digo, fanática por acá de la música con sax, el norteño con sax, saludos a toda nuestra gente, porque le gusta zapatearle el estilo guapango, merequetengue, le damos los saludos especiales. Ahorita estuvo, estuvo Banda el Terre, la comida también estuvo Banda 3030, la cabalgata y bueno y para qué, una calidad de música excelente, Banda 3030, Banda el Terre y pues ahora ni se diga con los retollos del Río ya en el escenario. Coordinamos más para ustedes. ¡Ey! ¡Hey! 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 ¡ sye! ¡Hey! Y en california acá me tengo la bolita Ahora que me hace que me duele el corazón Y en california acá me tengo la bolita 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 ¡Gracias! 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 que no pasó, que no quería atrás, ni deje de la ansiedad Dígale, sis, baby, que gracia yo le di a la distancia Y si llega el lugar, y ya va preguntando, que si la quiero Dígale que no, que no, dígale que no, que no dejó el remuevelo !!! Meee ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, a todos chicas hermosas! ¡Selizan, chavos, el saludo! ¡Los amigas que andan bien enamoradas! Cantando las canciones de Borrito. ¡El saludo con ustedes con mucho cariño! Especialmente para los novios con estas canciones solicitadas por parte de ellos. ¡Ale, a la recinta que nos está acompañando por a este lugar en ese Durasno! ¡Toda la recinta a la gente de Santa Rita! ¡El saludo que para todos ustedes especialmente a la recinta a los chicos, a los caballeros que nos está... ¡Salemos gente! ¡Pues a que seguimos ahí! ¡Siguimos aquí, de los estados! ¡Esta bonita noche! ¡Aquí con toda nuestra gente de Santa Rita, nos vemos los saludos muy pensables! ¡Ehh! ¡Hay saludos a la gente! ¡De raza del Durazno! ¡Se lo damos de raza del porvenir! ¡Raza del cargadero! Nos lo damos de mucha raza que... tequila muchas gracias a toda nuestra gente gente de los zapatos que se presente también acá en santa rita gente de este principio te petongo también se vieron cita y andar aquí en esta bonita noche tenemos los saludos especiales pero no más para que disfrutarte no escondido quieras amar y hace tiempo me gustaba más pero sé que fue el momento de decirte que no quiero ser tu amigo nada más dime que te pierdas en mis labios sentimiento te vas fumando esperándose el momento tienes un riesgo de perder tu amistad pero no me importa porque yo voy a luchar dime que piensas con mi amor un beso como fumando temor nos ayudará a transportar Disfrutar que no es contigo que no es igual Desde el tiempo me gustaba que se te va a hacer Y fue el momento de decir que no quiero Sin conmigo nada más Dile que mi besos en muchos latos de viviendo Sentir a su momento despegando este momento Y es un descanso de perder de tu amistad Pero no me importa por ti yo iré a luchar Dime qué piensas con mi amor de ti Con mi amor de ti Y es un descanso de perder de tu amistad Y el duro de tu amistad ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por todo Y pues una vez más Mil gracias por la invitación A sus amigos de La Voz de Jerez Sigala pasando muy a gusto mi gente Nosotros nos vemos hasta la próxima Somos La Voz de Jerez Bendiciones para Marinelli Para Manuel Y para toda la familia presente Y toda la gente de Santa Rita Jerez Acatecas ¡Hasta la próxima!